Conflicto, Gobierno Nacional, Milei, Nacho Torres, Chubut. El gobernador de la provincia puso al tema educación en el centro, ¿no? Un poco volvió a reiterar esto que en campaña decía de poner en valor la educación. No sé si lo dijo con esas palabras en la legislatura, pero volvió a insistir con que era algo que le quitaba el sueño, haciendo un repaso en los últimos años, como no había habido prácticamente clase en la provincia de Chubut, lo detallamos casi a diario en una crónica diaria que venimos haciendo acá en la Namuncurá con ese equipo de producción que les mencioné hace instantes, ¿no? Parece que lo que se reclama, o parte de lo que se reclama, tendría que ver o estaría destinado a la educación. Puntualmente estamos hablando del recorte, por ejemplo, del fondo de incentivo docente que lo pagaba Nación, ¿no? Bueno, de eso y de la paritaria docente y del inicio de clases vamos a hablar con Daniel Murphy, secretario general de ATIC, que lo pueden ver, además de escuchar, quienes siguen la transmisión vía YouTube. ¿Cómo le va, Murphy? Buen día. Hola, buen día. ¿Me escuchás bien? Sí, yo escucho bien. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, ¿de qué de todo esto que hice en la introducción querés agarrar para empezar, Daniel? Por la realidad sería bueno empezar. La realidad que nos toca vivir con un sueldo bajísimo. No, en relación a los sueldos. Siempre hemos hablado con ustedes, ustedes lo saben muy bien. Sí. Nosotros seguimos teniendo sueldos muy bajos, con el aumento de febrero del 20%. Incluso contando este adicional de profesionalidad, que para nosotros no es parte del sueldo, porque ni siquiera lo van a cobrar todas las docentes y todos los docentes. Pero incluso contando eso, contando el incentivo docente, estamos apenas en 280.000 pesos de salario inicial. Peso más, peso menos, alguno me va a discutir las comas y los puntos, pero no importa. Digamos, estamos por debajo de la mitad de la canasta familiar. Esa es la realidad. Y eso es dolorosísimo, es terrible. Yo estuve recorriendo escuelas estos días y lo que primero manifiestan las compañeras es eso. Y es lógico, porque la desesperación y la angustia de no poder pagar las cuentas es muy grande. Porque todo para quienes somos, sostén de familia y tenemos que vivir con el sueldo. Eso por un lado. Después, bueno, lo del incentivo docente, la quita del incentivo docente a nivel nacional va agravando eso. No viene a agravar eso, porque son fondos que no son para la casta, ni para que los gobernadores hagan ningún tipo de negocio. Pero son para que lleguen a los salarios docentes, si bien es una cifra bastante insuficiente, o muy insuficiente, estamos hablando de menos de 30.000 pesos. Perdón, es muy poca plata. Aún así, para quien está contando las monedas, es necesario. Entonces, estamos viendo un gobierno nacional que desfinancia la educación en todos los niveles, que se quiere deshacer de las responsabilidades que tiene, que fragmenta todavía más el sistema educativo. Y esto es muy preocupante. Daniel, ahora, cuando nosotros preguntamos el tema cifras o insistimos con el tema números, ustedes generalmente nos dicen, y está bien, estamos en medio de una negociación y son estrategias, etc. Pero, digo, dado esta situación, pedir, vos estás hablando de, debajo de la mitad estoy anotando, leyendo lo que anoté, de la canasta familiar está el sueldo de un docente en Chubut. O sea, se necesitaba un aumentazo para este año por parte del gobierno provincial. Eso no ha sido traducido en la oferta de la paritaria, que además se sigue aplicando como si todavía gobernara acciones en el sentido de, si no te gusta, te la pago igual, ¿no? ¿Y crees que eso sí va a estar cuando tenga los fondos de coparticipación que le recortó el gobierno nacional a Nacho Torres? Esperemos que esté la oferta sostenida en el tiempo, que gradualmente vaya recuperando el salario. Nosotros, en realidad, necesitamos que el salario se recupere hoy. Ellos plantean una recuperación gradual. Está, pero esa recuperación gradual esconde una pérdida en el medio, porque mientras, ¿qué? ¿No? Exacto. Claro. Estamos de acuerdo. Porque nosotros, saquemos los meses anteriores de la gestión de acción y nosotros empezó el gobierno de Torres y pedimos paritaria el 11 de diciembre. Se lo habíamos anunciado, se lo habíamos explicado, tanto a Torres como a Punta. Sí. No es que hicimos algo para enfrentarnos con ellos, solamente hicimos algo para encontrar una solución a un problema muy acuciante. Sin embargo, tuvimos un 10% en diciembre frente a una inflación del 25, un 10% en enero, que nosotros no consentimos, y otros sindicatos sí firmaron, lamentablemente, con una inflación que fue del 24,6 en Patagonia, 20 y pico en el resto del país. En febrero, este 20% que mencioné recién, todavía no tenemos, obviamente, los datos de febrero, lo estamos cruzando todavía, así que vamos a ver qué da la inflación. Dicen que la inflación va a bajar en función de la brutal recesión, de la pérdida, bueno, de la caída del consumo de sanidad, con todas las implicancias que eso tiene, ¿no? Y esto es el gobierno nacional, por supuesto. Pero aún así, digamos, supongamos que con mucha suerte vamos a estar empatando la inflación, con mucha suerte empatando la inflación. Eso es solamente para sostener el nivel de miseria que ya teníamos, y no estamos de acuerdo. Ningún docente puede estar de acuerdo con seguir siendo pobre, o estar incluso por debajo de la línea de vigencia. Esto no está bien, no es correcto. Y el propio gobierno, como recién decías, bueno, ha puesto en un lugar central, en su discurso, la educación. Bueno, ahora tiene que haber acciones, y se lo hemos planteado. No estoy diciendo acá nada que no hayamos planteado en los distintos encuentros que hemos tenido en el marco de las paritarias, tanto al gobernador en la última paritaria, como al resto de los funcionarios en las anteriores. También tuvimos cuatro reuniones paritarias en lo que va del año, fue en enero y en febrero, con mucha actividad sindical. Dicimos, la verdad, todas las cuestiones que estuvieron en nuestro alcance, tanto en legislatura, bueno, después podemos conversar sobre la ley de profesionalidad, la ley de emergencia, varias cuestiones que surgieron en la legislatura y que nos ocuparon, y que nos, digamos, sí, nos ocupamos sobre eso, en eso. Bueno, pero claramente nosotros entendemos que así no se recupera el salario, que esto no se está recuperando el salario docente, que no alcanza, obviamente, con ir empatándole con suerte, insisto, porque no tenemos ninguna certeza de que en febrero no quedemos abajo de la inflación. Yo creo que vamos a quedar abajo de la inflación, y esto es grave, porque es una continuidad de pérdida salarial real durante mucho, mucho tiempo. Pero, ¿qué le planteamos al gobierno? Ustedes lo saben, nosotros venimos sosteniendo los principios de lo que, el pico, de lo que fue y de lo que es, el proceso de ley tributaria extraordinaria, ir a buscar los fondos donde están, tenemos empresas... Bueno, Torres ya dijo que no lo va a hacer. Él lo tenía en la legislatura, cuando tuvo la chance, dijo, vamos a cobrar menos impuestos, no más. Bueno, entonces está condenando a Chubut a seguir en una emergencia, de seguir sin atender las emergencias, que no solamente están en educación, también en salud, también en vivienda, en urbanizaciones. Tenemos miles de problemas en la provincia de Chubut, y le afectan a todas las familias, de una manera o de otra. Bueno, son muchísimos nuevos. Mientras tanto tenemos, por ejemplo, los molinos de eólico. ¿Alguien paga algo por los molinos de eólico? ¿Ganan plata con eso? Sí, y mucha. Nadie los controla, nadie les cobra nada. Aluar, ¿gana plata más o menos ahora que antes? Más, porque venden dólares. Porque venden dólares. Y la recesión que hay en el mercado interno le impacta muy poco, porque la mayor parte de su producción se exporta. Pan American gana más o menos que antes? Gana más, porque sigue pagando sueldos en pesos, sigue teniendo una gran parte de sus insumos en pesos, y venden dólares. Entonces, ¿de dónde es que no hay plata en Chubut? Sí hay plata en Chubut. Así como hay plata en Nación, y es falso lo que dice Muley, por supuesto, porque en nuestro país hay enormes riquezas, hay evasión impositiva de las grandes exportadoras, hay mucho de dónde ir a buscar, hay que controlar. Pero ellos van y buscan en el bolsillo de los más pobres. Entonces, evidentemente no es ese el camino para que salgamos de la situación en la que estamos. ¿Y cuál es el camino, Murphy, para reclamar después de, yo no digo haber agotado, pero casi, el tema de la medida de fuerza, del paro? Vos me vas a decir, o está bien decir, que eso se va a decir en asamblea, entre la gente y demás, pero vos como cabeza del gremio más importante docente de Chubut, me imagino que tienen una estrategia, un plan. Mira, primero lo primero, las asambleas deciden, los compañeros y las compañeras deciden, está bien que lo digas, ya nos conocemos y sabes que va a ser esa mi respuesta. Me parece que no, no me parece, estoy convencido, no hay otro camino. El camino es la democracia, la participación, el debate. Hoy estamos en un momento muy complejo, hay que analizar la situación. Ya pasaron las elecciones, pero hay compañeras, compañeros que pusieron expectativas, tanto en el gobierno de Milley como en el de Torres. Bueno, hoy yo no veo esa expectativa. Voy a las escuelas y no me encuentro con esa expectativa. Tal vez algunos, en su corazoncito, quieren que estas cosas, que esta política nacional funcione y vaya para adelante, pero yo veo que hay ya un desencanto y una defraudación, o se sienten defraudados por las políticas nacionales. Son las que más duramente nos impactan, porque la inflación, la devaluación, nos impactan desde el gobierno nacional. ¿Cuál es el camino? Me preguntás. No hay soluciones mágicas, esto lo sabe todo el mundo. Pero sí yo quiero decir algo, porque nos subestimamos mucho como pueblo, nos subestimamos mucho como docentes. Y yo creo que si hoy Torres tiene que decir, incluso ayer, o en la legislatura, cuando habló, que la plata es para educación y vuelve a decir que la educación es prioritaria, va más allá de lo que él piense en su fuero íntimo o lo que ellos tengan como política. Porque ha dicho, por ejemplo, que coincide en el rumbo del gobierno nacional, ha dicho que ha hecho un ajuste más profundo que en nación. Entonces, si tiene que decir eso de la educación, si tiene que plantear como central la educación, yo entiendo que tiene que ver con, que tiene que ver, no digo que sea la única causa, pero que tiene que ver con la lucha que hemos llevado adelante en los últimos años desde el sector docente, con el insistente reclamo que hemos planteado y mostrar una y otra vez cómo nuestros derechos están íntimamente vinculados y son indisolubles, inseparables de los derechos educativos. Yo creo que eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en un marco en el que ningún gobierno se puede correr de dar alguna respuesta a la educación. ¿Alcanza? No, no alcanza. Tenemos que seguir peleando, sí, con la comunidad y no contra la comunidad. Ese es el desafío que tenemos. No hay ninguna otra posibilidad, pero hoy hay un gobierno que se ha comprometido públicamente una y cien veces con la educación en lo discursivo. Bueno, lo que le estamos planteando es trabajen para que ese compromiso en lo discursivo se traslade a soluciones concretas, a los salarios, en los salarios, o sea, plata en el bolsillo de docentes y plata en la educación en general, infraestructura, equipamiento, comedores, insumos, todo lo que hace falta para que la escuela salga del pozo. Estamos escuchando a Daniel Murphy, Secretario General de Atecha. Hay gente que está escuchando en YouTube en este momento, más obviamente toda la que nos escucha habitualmente en la FM 89.7, así que invito a hacer preguntas si se las leemos a Murphy en vivo, como solemos hacer comunicación nosotros acá, o escribirnos al 284-58-86-79. Tema de infraestructura que mencionaste recién, Murphy. Lo que nosotros pudimos ver es que, de alguna manera, a lo que anticipó Comodoro, el año pasado o el anterior, ahora ya se me mezcla un poco todo, digamos que cada municipio se puso al frente de algunas reformas, sobre todo para cambiarle la cara a las escuelas. No sé si se están haciendo también las reformas profundas. ¿Cómo va ese tema? Vamos a ir teniendo datos a medida que transcurran los días, sin certeza. Conversamos este tema con el Ministro de Educación no hace muchos días. Él nos dijo que iba a ver si nos daban acceso al sistema que hay ahora de novedades para infraestructura, en el que ponen muchas expectativas, en el que se va a utilizar los trámites y las tareas de mantenimiento de las escuelas. Nosotros nos corremos un poco en lugar de ser la estadística del edilicio, porque la verdad es que no nos corresponde. Lo hacemos habitualmente porque, obviamente, estamos hablando de nuestro trabajo y del derecho a educarse en un lugar sano y seguro. Pero, bueno, vamos a ir viendo. Lo que yo quiero señalar, en todo caso, en relación a infraestructura, nosotros veníamos diciendo, estimativamente, contando un poco, abuelo de pájaro, las necesidades que uno conoce de las distintas localidades y ciudades, que hacían falta en menos 15 edificios nuevos en la provincia de Chubo. O sea, más allá de mantener las que hay o de poner en condiciones a los que hay. Y Punta dijo el año pasado, José Luis Punta, Ministro de Educación actualmente, dijo, hacen falta 40 edificios en la provincia de Chubo. O sea, nos habíamos quedado corto con el planteo. ¿Cómo se van a construir 40 edificios solamente reubicando partidas de acá para allá y tratando de no gastar de más en algunas cosas? No se puede. No se va a resolver eso. Entonces, por eso es que nosotros volvemos al planteo. ¿Cómo se recupera salario? ¿Cómo se recupera o se construyen edificios? Es verdad que la política de adhesión ha dejado una lastimadura, ha dejado una herida, ha dejado un hueco enorme, no solo en educación, en todos los ámbitos, porque tenemos una deuda nacional y provincial tremenda. Bueno, entonces, ¿cómo se salda esa deuda que el Estado contrajo con la educación pública en Chubo? No se salda, sino más. Hay que ir a buscar fondos. Por eso vuelvo a decir, si Torres dice, no, yo no voy a ir por ese camino de cobrarle más a las grandes empresas, en realidad está planteándole a la pesca que sí, que tribute más, anunció que iba a ir en busca de nuevos recursos. Hay que hacerlo, no hay otro camino. Nosotros le dijimos, a ustedes les podrá parecer, no sé, exagerado, le dijimos esto a los ministros en la última reunión, pero la verdad es que lo único que es inviable, así le dijimos, a ustedes les parecería inviable cobrar más por las exportaciones, nosotros sabemos que es inviable seguir sosteniendo este esquema de provincia, provincia rica, con educación, salud, pobre. Daniel, buen día, Facundo Navarro te saluda, ¿cómo te va? Con este panorama que mencionás, las clases, empiezan cuando estén estipuladas a través del cronograma del Ministerio de Educación, o hay alguna chance de que haya algún tipo de medida de fuerza? Nosotros entendemos qué razones hay para un paro el 4 de marzo, que es el lunes próximo, que es el primer día de clases, entendemos que hay razones por esta cuestión salarial, entendemos que es necesario sostener el reclamo, y esto quiere decir que no solamente el paro, no solamente el 4 de marzo, necesitamos sostener y fortalecer el reclamo con la participación mayoritaria de nuestro colectivo. Pará, Murphy, vos me estás diciendo entonces que el lunes no empieza la clase en Chubut. No, yo estoy diciendo que es justo y que es necesario sostener el reclamo. No estoy diciendo que esté resuelto porque no está resuelto. Dos elementos. Primero, hoy a las 14 horas, en un rato nada más, tenemos una reunión nacional de los secretarios de cada una de las provincias, secretarios y secretarias de los sindicatos de base de Cetera, va a resolver Cetera en conjunto la continuidad del plan de lucha, no sabemos con qué propuesta va a llegar la Junta Ejecutiva Cetera. Ayer fue la reunión nacional, fracasó, dicen los medios, bueno, vamos a tener más detalles hoy en la reunión, lo cierto es que el gobierno nacional se niega a pagar el FONI, el Fondo Nacional de Incentivos Docentes, lo dijeron ustedes al principio, esto es un recorte del salario y por más que una provincia como la nuestra pueda transitoriamente, dicen ellos, sostener el Fondo Nacional o sostener esa cifra, poner esa plata en el bolsillo, es injusto, es incorrecto, toda plata que tenga la provincia tiene que ir al básico del salario docente y lo que venga de nación tiene que complementar lo que paga la provincia, así que vamos a seguir reclamando el Fondo Nacional. Hoy vamos a tener esa reunión y vamos a definir en conjunto cuándo continúan las medidas de fuerza, es posible que sea en conjunto con los sindicatos docentes que pertenecen a la CGT, es posible que esto suceda, vamos en camino a un nuevo paro nacional, espero, que trabaja para eso un paro nacional con todas las organizaciones sindicales y sociales contra el ajuste de mi ley, esto va a estar en el escenario nuestro sin ninguna duda, no podemos y no queremos abstraernos de eso y la otra cuestión es que mañana a la tarde vamos a tener una reunión de Consejo Directivo de ATE, es decir, la representación de la Junta Ejecutiva más las representaciones regionales para definir en función de los mandatos qué se hace el 4 de marzo. Nosotros estamos recorriendo escuelas escuchando opiniones lo principal para nosotros es que haya muchísimas asambleas que se debata y que se haga lo que diga la mayoría nosotros vamos a tratar lo que diga la mayoría. ¿Qué podría pasar Daniel si quedan los caminos cruzados? Que en la provincia por mandatos se decida por ejemplo no ir a un paro pero si haya una decisión de setera de ir a un paro a nivel nacional. Nosotros vamos a tener hoy lo de setera y mañana lo provincial si ya hay una definición de setera la definición provincial acompañará digamos se articulará con esa nosotros no vamos a corrernos del marco de setera porque somos parte de la setera y entendemos que justo participamos en el Congreso el 22 de febrero fuimos levantamos la mano por el paro del 26 de febrero estuvimos de acuerdo y vamos a seguir en ese marco y después tratamos de articular es imposible articular un país tan extenso como el nuestro tan diverso como el nuestro con realidades distintas hay provincias donde prácticamente no hay paritarias hay provincias donde les han otorgado un bono y no hay discusión salarial de fondo bueno hay distintas realidades y así nos ha pasado también otras veces a nosotros hemos querido un paro nacional y setera no lo ha convocado lo hemos reclamado para articular las luchas en distintos sectores y como las provincias más grandes no tenían los conflictos que teníamos nosotros muchas veces no se dio el paro pero eso no quiere decir que no haya sido justo o que no sea justo vamos a ver hoy como se sigue y seguir dando el debate en las escuelas hay preocupación hay amargura hay bronca el gobierno provincial que bien tiene una actitud de diálogo voy a decir así no da las respuestas y también tiene actitudes que no son positivas por ejemplo voy a dar dos ejemplos nada más lo de la ley de profesionalidad es muy grave para nosotros es incorrecto es una presión más al sector docente no soluciona el problema del ausentismo supuesto problema del ausentismo no va a beneficiar a los estudiantes pero si le mete insisto presión a la gente para que no pueda faltar obviamente el blanco principal es el paro pero no solamente el paro castiga a quienes quieren estudiar castiga a quienes tienen un hijo enfermo a quienes se enferman aumenta los riesgos de contagio en la escuela porque si uno tiene una pulmonía una gripe fuerte o COVID o lo que sea te dicen que tenés que ir a la escuela igual para no perder el presentismo y vas a estar contagiando estudiantes por todos lados es un mamarracho desde ese punto de vista y desde el punto de vista pedagógico donde uno no quiere mirar ese es un dato el otro dato es el ataque a la educación especial estamos viviendo la continuidad del ajuste en la educación especial con quita de cargos se frenó un casi cierre de una escuela especial en Comodoro con la lucha de nuestras compañeras que se han puesto al frente pero el ataque sigue están queriendo hacer desaparecer las escuelas especiales con atención de estudiantes en sede y que todo se traslade a las escuelas comunes en lo que mal llaman inclusión y no es otra cosa que quita de derechos para esa población tan vulnerable y eso no está bien así que hay hay un poco y un poco en la política del gobierno o del ministerio de educación la última parte mía con respecto al tema de paritarias y lo que mencionabas a nivel mapa general viniendo acá a Chubut hubo declaraciones de algún representante del gobierno creo que fue Meissner que hizo mención acerca de o bien de las paritarias abiertas o de una revisión cada tres meses la pregunta específica entonces sería ¿hay previsto o hay prevista una reunión con el gobierno nacional con el gobierno provincial en el sentido de las paritarias y si esa reunión sería antes o sea en lo que queda de la semana en definitiva ¿no? hay una semana bastante complicada antes del lunes 4 de marzo no antes del 4 no lo que ha planteado el gobierno es un esquema de reuniones mensuales digamos primero y segundo jueves de cada mes que haya paritario nosotros estamos de acuerdo en principio en eso nos parece que está bien el tema es que contenido van a tener esas paritarias en lo salarial está abierto según nos ha dicho el ministerio el propio ministro el temario para tratar otras cuestiones que no son salariales un día antes se supone que vamos a tener esa convocatoria lo que se suele llamar mesas técnicas y eso también es importante y valorable porque hay aspectos que no son salariales pero hemos planteado insistentemente incluso en conjunto con otros sindicatos cuestiones normativas y de funcionamiento que se tienen que ir resolviéndose pueden resolver que de voluntad esperamos que esto ocurra pero la próxima paritaria está planteada para paritaria salarial está planteada para el 7 de marzo quiere decir que no hay una propuesta salarial por encima del 20% para febrero la última reunión fue el 19 las cargas salariales ya estaban siendo ya estaban estábamos al límite de la carga de salario por lo tanto ellos dijeron que no se podía modificar ese 20% y que en marzo partiríamos de un piso de un 20% también de recomposición sigue siendo un poco y seguimos planteando que hace falta mejorarlo eso es lo que vamos a seguir sosteniendo y lo vamos a reforzar con los mandatos va a haber espero muchos mandatos diciendo esto no alcanza después está la discusión de si paramos o no paramos pero que no alcanza no alcanza y si hay un paro seguramente o si no hay mandato suficiente de paro o las docentes que no tengan mandato de paro no es porque están conformes ningún docente nos ha planteado que bien que lindo lo que está diciendo no 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 está planteado eso puede haber expectativa puede haber alguna valoración positiva de este diálogo que está abierto eso no quiere decir que haya conformidad porque las cuentas no mienten el supermercado no miente y el cajero ya está vacío hasta el mes de cerrar no me cajero dijiste el 7 de marzo la reunión paritaria prevista coincide con la presencia de gobernadores patagónicos de un parlamento patagónico bueno el famoso mirarlo de un lado mirarlo del otro puede ser que la paritaria entonces no se lleve a cabo ese día o puede ser un buen momento como diría Mariano Clos para aprovechar justamente la presencia de todo ese mundo regional y para ver cuestiones en común que también debe haberlas con las provincias patagónicas hablando específicamente de la educación si se dio esa coincidencia no sé que nosotros en principio vamos a tener la paritaria no nos corresponde otra cosa no podemos ir a hablar con los gobernadores patagónicos porque no nos correspondería pero pero si se dio esa coincidencia en ese marco de discusiones con el gobierno nacional que ajusta a las provincias eso está claro así que bueno vamos a ver como sigue adelante yo invitar a lo último digo por mi parte invitar a a mis compañeras y compañeros a analizar la situación los hechos concretos la ley de profesionalidad el acta paritaria última está todo planteado o por lo menos de más importante por nuestra parte está planteado en el acta paritaria hay que reforzar esos reclamos hay que hacerle saber a la comunidad la realidad hay un gobierno que insiste en la propaganda de que las cosas van de forán de que todo está va sobre ruedas están dadas las condiciones para iniciar las clases y una vez más tenemos que decir que eso le faltan partes a la verdad entonces tenemos que contarle a las familias cuál es nuestra realidad en cada una de las escuelas cuál es nuestra realidad salarial tenemos docentes con el máximo de antigüedad que no llegan ni cerca a la conozca familiar con el máximo de antigüedad con hijos a su cargo bueno tuvimos el patinazo del gobierno con patinazo entre comillas y para ser benevolente la verdad con las asignaciones familiares después del sueldo de febrero tienen que devolverlo que descontaron de asignaciones familiares bueno es un dato importante también porque acá cuenta de que cuando todos los sindicatos los sectores nos acabamos juntos el gobierno tuvo que corregir lo que había sido una maniobra espantosa de quitarle las asignaciones familiares a muchísima gente y hoy se lo tiene que devolver a pesar de poder ser redundante entonces sueldo de febrero a cobrarse en marzo viene creo que lo dijiste por ahí si te menciona cerca del 20% para no marearnos con los números esta cuestión de el 30% dividido en 3 o sea 10% cada mes en algún momento se habló de de un segundo mes con ese 20% uno habla del 30% el gobierno habla del 33% porque viene como una especie de enganche para pasar en limpio entonces Daniel el sueldo de febrero a cobrar en marzo viene con el 10% más del sueldo de enero no, no, no en enero ya se cobró el 10% con el sueldo de enero ya se cobró el 10% con el sueldo de febrero se cobra un 20% en esa parte del 10% un 20% más bien un 20% más o sea el sueldo de enero se le suma el 20% exactamente sobre el sueldo de enero un 20% más en el base por eso con esa cifra se llega apenas con incentivo con profesionalidad se va a llegar apenas a los 270 280 bueno vamos a estar en esa cifra y la canasta arriba de los 600 ¿no? y a su vez acá se termina ese 30% que antes se dividía en 3 cuotas y ahora se divide en 2 o sea que hay que restablecer otro esquema esa propuesta no no corre para nosotros nosotros ni siquiera la formalizaron esa propuesta la largaron en la primera reunión paritaria el 16 de enero y después ya se hablaron de otras cifras se dividió de otra manera entonces yo no tomo ese esquema como parte de partida porque ya está estamos hablando del 10% en enero ya está cobrado 20% en febrero se cobra en los primeros días de marzo y veremos en marzo para cobrar en abril cuánto logramos que se cargue en el sueldo para que realmente se hable de una recuperación salarial y no solamente sostener este estado de cosas quedó claro la última parte Murphy te despedimos gracias por los minutitos estamos escuchando a Daniel Murphy secretario general de ATECH que puede hacer el gremio para atender realmente lo que desde el gobierno se señala como irregularidades dentro de los docentes me refiero a esta ley de profesionalización docente en la que nosotros estamos obviamente de acuerdo con el punto de vista de usted de ATECH que dice esto no está bien esto vulnera derechos ok ahora la parte que el gobierno intenta regular estará equivocado nosotros vos sabés nos conocés no te voy a explicar nosotros que pensamos de esto pero también es verdad que hay un montón de irregularidades dentro del del ministerio de educación tenés por un lado los docentes pobres que se rompen el alma y tenés un montón de otros que lo ven como una oportunidad hay de todo en este ámbito como en cualquier ámbito de la vida digo se puede pensar algo o hay que cerrar filas digo negarlo o decir que eso no existe o no enfocarlo o no es un tema del gremio es una pregunta comentario porque por ahí si se le reclama otra cosa a Torres también se le puede pedir otra cosa al gremio al sindicato digo en este momento de oportunidades de que entendemos que al tener esta centralidad que tiene la educación bueno ahora si se puede por ahí hacer una buena base para lo que viene bueno el tema de profesionalidad es complicado pero respecto a la pregunta si nosotros cerramos filas y negamos el tema no nunca jamás por lo menos nuestra conducción jamás va a estar encubriendo a alguien que está abusando de un derecho porque sabemos que eso perjudica al conjunto porque también eso desprestigia la lucha porque después la gente que tiene que apoyar dice y para qué si o el padre también hay una política para enfocar eso como si fuera la totalidad de los docentes y son los menos pero digo están exacto por eso digo quien hace abuso de un derecho perjudica al conjunto va en camino a darle argumentos al empleador a la patronal al ministerio de quien sea para que te quiten ese derecho entonces no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo de ninguna manera y puede ser más de un compañero o compañera a quien hemos atendido y le hemos dicho mira eso no corresponde y listo no busque la trampa la maniobra para ver si esto lo puedo tener igual aunque no me bueno no no lo que no corresponde no corresponde sobre todo cuando estamos hablando de que hay a veces derechos en cierta colisión digamos bueno entonces tiene que aplicar la norma porque si no beneficio a uno perjudica a otro no estamos de acuerdo con eso ahora bien vamos a lo de fondo porque esto no es lo de fondo esto es un costadito del asunto ellos llaman profesionalidad nosotros eso nos ofende porque docentes los y las docentes somos profesionales de la educación somos laburantes de la educación profesionales y hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos en las condiciones que tenemos entonces primero muestra la estadística nosotros pensamos que cuando esto se estaba tratando y después hizo ese gran show frente al Ministerio de Educación donde habló Torres dijimos bueno listo ahora nos van a tapar con datos estadísticos van a mostrar como el ausentismo docentes ni un dato no tiraron un solo dato y las diputadas y diputados oficialistas que levantaron la mano no pudieron sostener con ningún tipo de argumento real no prejuicio no mentira no estirada no a ver iba a usar el nombre de algún medio nacional que inventa bolazos clarín lo reproduce para que es cierto bueno no sé no teneizadas no sé cómo dale no no realmente a ver decime ellos hacen este camino hay deterioro de la calidad educativa uno bien en eso podemos estar de acuerdo hay que estudiar los deterioros no es así nomás hay que estudiar los deterioros pero dicen hay deterioros hay ausentismo docente no lo demuestran no dicen cuánto es ausentismo docente pero lo ligan directamente con la primera premisa hay deterioro hay ausentismo cuál es el vínculo entre el deterioro y el ausentismo no lo demuestran no lo explican si hay un docente que está de licencia un mes tiene suplente entonces no hay relación directa entre una cosa y la otra hay que estudiarlo hay que mostrarlo hay que explicarlo no cuál es la causa del ausentismo docente si es que lo hay si es que hay un ausentismo mayor que en otros ámbitos de trabajo han pensado por ejemplo que al no cumplir la ley de riesgo de trabajo y no prevenir las enfermedades profesionales el estado incumple sus obligaciones y genera ausentismo docente no no se hacen cargo de eso entonces hacen deterioro ausentismo profesionalidad castigo a quien falte esa es el mecanismo absurdo falso mentiroso que han puesto en práctica con esta ley de profesionalidad no van a resolver absolutamente nada no van a resolver absolutamente ningún problema con esto lo que van a hacer es cagarle la vida perdónenme la expresión a una compañera como me han contado ya varias que se le enferma un hijo la única alternativa que tienen es faltar para atenderlo porque el hijo está primero que cualquier otra cosa y esa es la realidad y hay alguien que quiere y nos dicen perdónenme fierro en esto es un tema que a nosotros nos preocupa pero dicen esto es para reconocer el esfuerzo docente entonces le dijimos quiere decir que para ustedes señoras diputadas y señores diputados un docente que se enferma se esfuerza menos que uno que no se enferma Firencio no tienen respuesta quiere decir señoras y señores diputados que un docente que se capacita incluso que toma la licencia que le corresponde se esfuerza menos que uno que no se capacita están diciendo estupideces así nomás están diciendo estupideces por eso fuimos a la legislatura gritamos desde las gradas cuando vimos que eso se iba a aprobar sin argumento y en contra del conjunto docente nosotros vamos a seguir trabajando para derogar esa ley y yo sé que lo vamos a conseguir cuando el conjunto docente se disponga a hacerlo Daniel Murphy secretario general de la tech pasó acá por bisagra gracias que tenga buen día gracias a ustedes hasta luego bueno algunos títulos interesantes que vamos a ir repasando hoy en el resto del día tema paritaria tema profesionalidad docente tema infraestructura hablamos de todo me quedo con dos títulos estamos por debajo de la mitad de la canasta familiar en el salario docente qué terrible eso dicho así ¿no? me quedo con sobre todo eso y en relación a eso dijo Torres le tiene que poner plata en el bolsillo a los docentes